¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, vale, qué susto! ¿Por qué? ¿Por qué sea noche? ¡Hostia, esto! ¡Ah, creo que necesito encontrar un fusible! Y eso me abrirá esto. Eso creo. Bien pensado, Woody. Vamos a encontrar un fusible. Seguramente estará en esta habitación. Mierda. Voy a buscar dónde se encuentra el fusible. Joder, ahora va a ver un tutorial. Vale, ya sé dónde están. Chicos, en Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Ahora. Por favor, tiene que haber una puta pistola, por favor. Fusible. Vale, vámonos. ¡Ah! ¡Coño, era una botella! Os lo había dicho, chicos. Venga, vámonos. Joder, ahora tengo que estar aquí con el puto muñon aquí todo el rato. ¿Esto qué es? Que se armen los pinches chingadasas. Si veo a mí, ya le disparo en la cabeza. Oye, tranquilo, viejo. ¡Qué susto! Más balas. Estoy viendo, ¿eh? Más balas. Vale. ¡Mía! ¡Mía! ¡Sexo! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Coño, pero bueno. ¡Pero vale! ¡Pero vale! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Antes de todo, si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale like a este vídeo si te está gustando Y aquí abajo, en la descripción de este vídeo, te voy a dejar el link de mi chat de Discord Adiós Pues te la escondo, te la escondo Espera, ahora vuelvo, que te escondo la puta motosierra Porque ya me veo tú, hija de... ¡Dijiste la once! ¡No se mueva, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! Troleando a mi pana Troleando Un trofeo de que no está invitado Sí, quiero comer Sí, por favor ¿Pero esto qué es? Ah, bueno Tengo que escapar de alguna forma No hay nada ¡Coño! Pedazo de casa Que vaya con el pasado ¡Ah! No mames, casi me cago del susto Por favor Por favor En serio, tío Tienes que venir aquí Te lo he dado, mi pana Ah, que no son medicamentos que vienen ¡Ah! Ahora el meme de la semana Mmm, qué rico ¿Qué estás enseñando, abuelita? ¡Caca! Antes de todo os pediría que compartierais este vídeo Que os suscribierais y darle a la campanilla para más contenido